6 de la mañana, 37 minutos, así está amaneciendo hoy en nuestra ciudad capital, todavía algo nublado, 16 grados la temperatura actual para este lunes 5 de mayo del año 2014, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros como siempre. Nos encanta comenzar la mañana Sid, con usted del otro lado y si, viendo lo que sucede en Guatemala y en el mundo, ahí tenemos imágenes de la calzada Roosevelt, ya empieza a congestionarse el ingreso al carril reversible, como vemos esta es justamente la entrada y funciona hasta las 8 de la mañana, la salida hacia el occidente está despejada por si lo quiere considerar. Así está amaneciendo hoy en nuestra ciudad capital y nosotros por supuesto en esta semana que es muy importante, porque como ustedes saben el próximo sábado se celebra el día de todas las madres y nosotros desde aquí queremos hacer una convocatoria especial para que el viernes nos acompañen aquellas madres que siguen nuestro programa y que quieran celebrar con nosotros, así que las estamos esperando y es muy fácil poder participar, buscamos a esa mamá con alegría, con entusiasmo, con energía y es muy fácil realmente participar, es simplemente subir una foto de mamá. Y lo tiene que hacer a Facebook, nos encuentra como Viva la Mañana Guión Medio Guatevisión, venga y participe con nosotros este viernes 9 de mayo, si suba su fotografía, usted misma la puede subir o si quiere sorprender a su mamá, suba la foto de su mamá, ya luego nos vamos a estar comunicando con ellas para que vengan, van a ver juegos, premios, diversión y muchas sorpresas más, súbalo a Facebook Viva la Mañana Guión Medio Guatevisión. Así es, buscamos a esa mamá que con muchas ganas quiera venir a celebrar con nosotros ese día para darles un gran abrazo, para darles un, bueno, esa merecida celebración que ellas por supuesto merecen y necesitan en su día. Así que muchas gracias desde ya por estar participando con nosotros. Ahí está, mamá alegres, que quieran participar, con mucho gusto aquí las vamos a recibir en nuestro programa, 6 de la mañana con 39 minutos y nosotros damos una vuelta a página y nos metemos otra vez en el mapa de Waze. Lo que está sucediendo en nuestras calles. Compañero, lo que pasa en zona 8 de Misco y ese punto fronterizo entre Ciudad San Cristóbal y la Ciudad de Guatemala, recordemos que el puente de San Cristóbal que está a esta altura es la frontera entre los dos municipios, entre la zona 8 de Misco y la zona 11 de Ciudad de Guatemala. Vean ustedes el panorama general, por favor, de lo que está pasando con el boulevard principal de Ciudad de San Cristóbal y cómo esa salida, ese descenso de San Cristóbal hacia Ciudad de Guatemala está bastante complicado. 14 kilómetros por hora es el reporte de velocidad máxima que están alcanzando los vehículos según los propios usuarios de la comunidad Waze Guatemala. Pero más arriba, más arriba todavía, está pues todavía más lento el tránsito vehicular a 3 kilómetros por hora. Es el reporte que acabamos de recibir en este momento a través de los propios usuarios de la comunidad Waze Guatemala. Esto que estamos viendo por acá que todavía no está en colores es el boulevard sur de San Cristóbal. Toda la gente que viene de colonias como Valle Dorado, Villas Club del Dorado y Panorama, aunque no se vea en colores, está bastante congestionado con todos los reportes que tenemos acá de acumulación vehicular. Toda esta gente que incluso recibe la compañía de más tránsito que proviene de Villanueva, por ejemplo, o de otras zonas del sur del departamento y del país que toman San Cristóbal como ruta alterna, están bastante acumulados en este punto para luego acumularse de todas formas con el tránsito del boulevard principal y tratar de llegar hacia el área de las charcas vía esta parte, este descenso, esta salida de Ciudad de San Cristóbal y después, pasado el puente, hay un reporte de seguridad para que lo tomemos en cuenta y es de apenas hace 23 minutos. Es un vehículo detenido en este punto por parte de un usuario de la comunidad Waze Guatemala llamado Tuni. Está diciéndonos en este momento que hay un vehículo detenido en este punto, pasado el puente de San Cristóbal y que eso puede estar ocasionando más complicación vehicular. Si ven ustedes hacia la 34 calle final de las charcas en la zona 11 a la altura del colegio Campo Alegre, también hay reportes de acumulación vehicular para toda la gente que quiere tomar el periférico, seguir hacia Mariscal o enfilarse hacia la Aguilar Batres Sur. Es el reporte que tenemos en este momento cuando son las 6.41 completamente en vivo a través de la comunidad Waze Guatemala. Seguimos. Gracias Alejandro y veamos en Metra que nos muestra a través de sus cámaras. Están ubicadas en puntos estratégicos mostrándonos esto, lo que está sucediendo en la plazuela España de la zona 9. Ya hay vehículos circulando en este punto pero no provocan ningún tipo de complicación. Puede utilizar la plazuela España y las calles que están allí cerca sin ningún tipo de problema. Seguimos con la información a esta hora en otro recorrido informativo que le vamos a mostrar para tener otro espacio. Y en este caso es esto que usted ya tiene en sus pantallas en este momento, 18 avenida y quinta calle de la zona 6 capitalina. En este paso desnivel como estamos observando, movimiento vehicular normal en ambos sentidos sin mayor congestionamiento de acuerdo al último reporte. El carrito de viva a la mañana también va a pasar por la San Juan, esto en la zona 7 sobre la 23 avenida. Vemos que esa área de semáforo está en rojo en estos momentos, cuando la luz verde, los vehículos pueden continuar con su trayecto. No se reporta congestionamiento pero sí una alta fluencia vehicular. Una más antes de pasar a la cifra de esta mañana y es lo que estamos observando a esta hora. Ahí tiene usted en su pantalla esta imagen del crucero Lourdes en la zona 15 capitalina. El reporte del tránsito entonces es lo que nos muestra esta información que estamos compartiendo con ustedes como es habitual. Y ahora sí, a esta hora de la mañana cuando faltan 17 minutos para las 7 con más información. Le vamos a poner un número a este inicio de semana. Bueno y este numerito sale de Uruguay con lo que está ocurriendo en este país y ciertas políticas del presidente Mujica que ya fueron aprobadas por el Senado o el Congreso de Uruguay. Uruguay nos habla de la legalización de la marihuana y también la venta, la cosecha, la distribución de esta droga en ese país. Uruguay como ustedes saben ya ha regulado la producción y venta de marihuana. Ahora nos empiezan a dar detalles de cómo va a funcionar todo este proceso y se dice que a finalizar el año, muy seguro, las personas interesadas van a poder adquirir un máximo de 40 gramos al mes en las farmacias a menos de un dólar por gramo. Eso es lo que estipuló en los detalles las nuevas reglas de esta política que ha adoptado el país sudamericano. Alguien, decía el presidente uruguayo, tiene que ser el primero cuando le preguntaban por qué precisamente quería aprobar estas nuevas políticas y por qué decide regular el comercio de la marihuana. Ahora finalmente el gobierno presentó este decreto, son 104 artículos que hablan de regular la producción, la distribución y la venta de la marihuana. Ya está fijado el precio, la cantidad máxima que se podrá cultivar en casa o en los clubes, la que se podrá comprar en la farmacia y hasta la forma en que la deben identificar los consumidores. La norma será aprobada este lunes por el Consejo de Ministros y entrará en vigor el martes y dentro de dos semanas se convocarán a las empresas que deseen cultivar la marihuana. Si todo discurre conforme a lo previsto después de las elecciones presidenciales del 26 de octubre, ya se podrá comprar en las farmacias hasta un máximo de 10 gramos de cannabis por semana y persona. Ahora lo que dicen es analizar cómo van a ser para que estas personas compren lo que deben de comprar, sus 10 gramos semanales y no se pasen de eso. Es una de las cosas que están discutiendo ahora, cómo controlar, cómo regular la cantidad de marihuana que van a poder adquirir los uruguayos en ese país. Y hay muchas teorías, muchas propuestas y claro, esta semana se va a volver algo más claro. Pero esto ocurre entonces en Uruguay, donde se va a poder adquirir 40 gramos de marihuana al mes. Esto en las farmacias, nuevas políticas en el país sudamericano que podrían tomar vigencia ya este martes y las vamos a ver reforzadas durante todo el año. Ahora con esto, vamos con más. Y seguimos con la información a esta hora del día, 6 con 46 minutos, noticias importantes que compartimos con ustedes, esa es la cifra. Exactamente, y ahora hablamos de la campaña durante todo este mes, mes de la madre, específicamente hablamos de esto. Están con nosotros madres angustiadas. Mi nombre es Amparo de Aguilar y pertenezco a la agrupación Madres Angustiadas. Madres Angustiadas, siempre preocupadas por la seguridad, especialmente por la seguridad de nuestros niños, promueve la campaña 6 reglas para mi seguridad. Son 6 reglas básicas para la seguridad de los niños. Una de ellas dice, nunca me voy con nadie que yo no conozca. Madres Angustiadas inicia hace 14 años el reparto gratuito del material de su campaña, 6 reglas para mi seguridad en escuelas públicas. Solicítalo al teléfono 2253-0452. ¿Qué es más fácil hoy en día que quitarle un dulce a un niño? ¡Quitarle a la madre ese niño! Los niños no se venden ni se compran. Di no al robo de niños y denuncia a los teléfonos 110 y 120 de la Policía Nacional Civil. Y al 1570 del Ministerio Público, cualquier acto sospechoso. ¡Basta ya! Madres Angustiadas. Bueno, la campaña de este mes y agradecimiento, por supuesto, a la gente de Madres Angustiadas por la labor que realizan en nuestro país. Seguimos con la información a esta hora. Y la información que encontramos dentro de Prensa Libre. Información importante que vemos para ustedes. 600 millones se roban en medicinas, saqueos y lenciosos en hospitales. Farmacos son vendidos a menor precio en Mercado Negro. Por en cuanto a una antigua autoridad se observaba en el vehículo, cuyos ocupantes fueron atacados frente al Calvario. Y un clima tenso que se mantiene en Huehuetenango y en las noticias internacionales. Juan Varela, que triunfa en Panamá. Nos vamos al interior de Prensa Libre. ¿Les parece que tenemos más información para ustedes a esta hora de la mañana? Y es que efectivamente esta es la noticia. Gestionan préstamo por 710 millones de dólares. El Ejecutivo busca que el Congreso apruebe tres préstamos por este total. Dos de ellos servirán para la ampliación de igual número de carreteras y el otro para financiar el presupuesto. Seguimos con la información a esta hora del día con otras noticias también presentadas por Prensa Libre. A esta hora de la mañana planifican viaductos para ordenamiento vial. Expertos han sugerido reingeniería del transporte. Un millón de vehículos circulan un día laboral en la capital. Autoridades han detectado cuatro puntos donde se genera el congestionamiento de tránsito en la ciudad capital. Y otra noticia más para presentarles esta mañana. Exactamente, la ponemos ya en pantalla de la ecuencia plurifera en la sexta avenida. Autoridades indican que durante el día han capturado a personas por fumar marihuana en la vía pública y también a vendedores que son asaltados. Ahí vemos entonces lo que está sucediendo sobre la sexta. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el repaso informativo. Las fuerzas de seguridad han decomisado un total aproximado de 2.600.000 dólares. Aproximadamente 7.4 millones de quetzales dentro de una camioneta marca Hyundai. La incautación se realizaba en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico. Y en el lugar fue detenido Flavio Dimas Rojas Bracamontes. De acuerdo a la información, agente del Ministerio Público dicen que esta detención se realizaba debido a investigaciones que ya venían con varios datos importantes. En el interior del carro se encontraron varios paquetes que contenían aproximadamente 20.000 dólares cada uno. Estaban ocultos en compartimentos en la parte trasera de la camioneta. Un total de 113 paquetes fueron contabilizados hasta altas horas de la noche. Reiteramos un decomiso total de esta cantidad de dólares en este carro. Era parte de la crónica de este fin de semana. Y pese a los incidentes violentos dentro y fuera de los estadios, el órgano disciplinario de la Federación Nacional de Fútbol carece de registros que permitan apreciar la magnitud de este fenómeno. La muerte del aficionado Crema el pasado fin de semana inició una discusión sobre los mecanismos para tratar de acabar con la violencia en los diferentes escenarios deportivos. El fútbol responde a una medición de fuerza entre bandos opuestos. El resultado de los partidos pasa a segundo plano. Las relaciones sociales están marcadas por quien es más violento. Y alrededor del deporte y sobre todo del fútbol, esto se ha venido fortaleciendo. Es decir, la creación de las famosas barras bravas, el hecho de que hace muchos años, me parece tontamente, las autoridades mismas decidieron separar a las aficiones. A esto se suma la estimulación con la utilización de distintos medios, entre ellos las redes sociales. Si esto le suma que en las redes sociales, en los medios de comunicación, se estimula a este tipo como que la confrontación, digamos, el antagonismo entre las aficiones tiene que pasar por el insulto, por la amenaza, por la agresión, porque esa es una característica muy propia, una identidad, entre comillas, de las barras bravas, ser agresivos con el otro. De mucha reflexión, de reflexión al interno de los equipos, de reflexión al interno de los jugadores, de nosotros los periodistas también. El hecho de tener un micrófono enfrente de nosotros no nos da el derecho de mentir, de difamar, de insultar y de hacer todo un ambiente de violencia que vaya a ser peor y más trágico esto. Desde las barras bravas en Guatemala se impulsa una identidad negativa, asegura el psicólogo. Su eliminación puede llegar a ser discutible por las ganancias que representan para los equipos. Hay muchos factores, hay un factor psicológico, hay un factor económico, hay un factor de manipulación, ¿verdad?, a través, por ejemplo, de las amenazas a los árbitros en la idea de gestar la posibilidad de que su equipo gane, en la posibilidad de pistear algo para que eso camine. Todo eso se muere. Bueno, si lo quisiera hacer es que la posibilidad de que la posibilidad de que la posibilidad